¡Hola amigos! Bienvenidos a Ponte a Punto, tu espacio de entrenamiento en WIHU TV con Embran Center. En el programa de hoy os proponemos una sesión de abdominales. Pasaremos de una parte más sencilla y enfocada a la salud a una parte con un poquito de más intensidad. El primer ejercicio es el crunch modificado. Para aquellas personas que sufren mucho de dolor de espalda, colocamos una palma sobre la otra y la guardamos justo en la curvatura lumbar. Relajando el cuello, hago la presión en mi abdomen, elevando de manera suave la zona alta de mi espalda. Lo ideal en este ejercicio es que la presión en mis manos sea continua. Otro modo de jazz del crunch puede ser hacerlo con una minibanda puesta, así damos una activación a nuestro glúteo medio. Me tumbo, aprieto abdomen, manos al pecho, separo rodillas ligeramente y hago el crunch, manteniendo siempre la columna en el suelo. El siguiente ejercicio que tenemos se llama bird crawl. Sería minibanda justo por debajo de las rodillas, una minibanda justo en las muñecas y al subir a posición de cuadrupedia, activo abdomen, bloqueo mis escápulas y separo ligeramente las rodillas. Desde aquí, muevo mi mano con mi pierna contraria, adelante y atrás. La última propuesta, un poquito más intensa, es coger una pesa, puede ser una kettlebell o una mancuerna, y vamos a hacer un hollow rock modificado con peso. Y hasta aquí nuestro entrenamiento de hoy. Y recuerda, si quieres saber más sobre consejos de salud o sesiones de entrenamiento, no dudes en ponerte en contacto con nosotros en el teléfono que aparece en pantalla o bien a través de nuestras redes sociales.